ah bueno y el cuento de hoy la tia felipa el galope el galope es un pueblo lleno de cantos de gallos cantos de gallos en la mañana, al mediodía al anochecer y a la medianoche aquella mañanita galopeña con el sabor de los tiempos de antes sin vehículos, sin ruidos de motores esas mañanitas quedaron en el pasado, Wicho bueno pues quiero contarles un parche de esos tiempos cuando en el galope se caminaba Lomo Emula y cuando Aniceto estaba todavía en la escuela ya grande, pero en la escuela Aniceto despertate, ya son las 7 y tenés que ir a la escuela ay que muchacho más haragán mira pancreasio, ni siquiera se mosquilla ni se mosquilla este muchacho que nació cansado, vos trabajaste tanto que la hará ganas al salsazo ese que ahora no se quiere levantar que barbaridad y como le gusta tanto la escuela tal Aniceto era un gran estudiante bárbaro estudiante si, le encanta que barbaro que ah a ver Aniceto le vi hasta el intestino le vi ya comenzó a hablar el tío pancreasio mal, mal, estamos empezando ay, míralo que bonito se había acabado de levantar parece un burro después de jalar un mes continuo como el agua, verdad, en el pozo, en el malacate vele la cara y por ahí vamos, no somos de la familia pues pero no me parezco a vos dichosamente yo salí bonito yo, yo tengo un perfil precioso, no como el tuyo y perfil griego como el de los trajes de gómez griego andas vos hace mucho rato con esa cara que asusta yo, yo, no parezco que bárbaro como me avergüenza mi tío pareces un susto en ayunas a ver, apúrate Aniceto si te seguís portando así no te doy permiso este año para ir donde la Felipa como digo, Mita ya me oyiste mamis gordis que juez, Mita no, eso, no, eso sí que no, Mita ah, para eso sí está listo, velo sí, eso despierte en carrera mi tía Felipita no es como mi tío pancreasio que mi tío pancreasio no me quiere y mi tía Felipita sí me quiere y me espera todos los años yo no puedo faltar nunca, mente nunca, nunca, tía oído, ¿por qué estás rezando? bueno, a ver, a ver pues, levantate entonces andale fuera y saca buenas notas porque si no sacas buenas notas pues no hay vacaciones donde la Felipa voy para arriba, Mita y no me estés de amenazando porque lo que soy yo no me pierdo las vacaciones donde mi tía Felipita bueno, pues, cuidado no, no, no ya me voy a levantar, Mita a ver, pues, para arriba ya me voy a levantar doña Felipa cariñosamente llamada la tía Felipita era hermana de doña Tula vivía la tía Felipita en la finca La Esperanza a unas dos leguas del galope y en las vacaciones todos sus sobrinos llegaban a temperar la tía se ponía alegrísima y a Aniceto le encantaba mucho enamorar a las muchachas de la finca indias bonitas que le llamaban mucho la atención Aniceto y su amigo Carelara eran seguros en la finca La Esperanza de la tía Felipita pero quiero contarles algo de la tía Felipita ella vendía leche todas las mañanas cerquita de su finca había un vallecito y la gente del valle encargaba la leche un día antes y dejaban donde ella el tarro correspondiente para la leche un pichel un pote una lata en fin cualquier cosa el asunto es que aquella finca se llenaba de tarros para leche aquí manda mi mamá dice que que le aparte dos litros de leche y una cuajada ay está bien ponelo allí junto a la pared acomoda los tarros ay buena aventura ese es el de la chica menese aquí manda mi abuelita dice que quiere litro y medio ay está bien está bien pone ahí el guacal de la sinforosa guandique oye este buena aventura si mamita si ya lo oí ya lo oí ay tengo buena clientela y fija ay fíjate que montón de encargos ese es el guacal de los mondragones aquella la lata de la chepa torre aquel otro el pote de avena es de los marencos ay que bien que tal guacho aquella finca aquella finca de doña felipita era una belleza y como el valle quedaba cerquita pues ella hacía un buen negocio con la leche había que ver aquel racimo de tarros viejos que se extendía por el corredor esperando la leche del día siguiente tarro de todo calibre de todo diámetro y de todas figuras todos unos chopos otros lisos otros remendados picheles guacales cumbas bueno si otros soldados y pues así hay y doña felipita conocía cada uno de aquellos recipientes y sabía de quien eran medio litro y una cuajada para don tabito molinares ay está bien está muy bueno muy bueno ya vienen las vacaciones mamita así es buena aventura ya van a venir tus primos y esto se va a poner muy alegre oígame Jenny se espira a venir ay por supuesto niño claro que va a venir ayer me escribió mi hermana la tula y dice que el neceto sacó muy buenas notas y que viene a pasar vacaciones aquí que alegre mamita aniceto mi prima es muy alegre ay alegre y un poquito aragán pero bueno y sabes una cosa viene con un su amigo que dicen que también es alegre y un poquito aragancito sabes vos que le echas segunda con la guitarra ah si pues si es cadelara ya lo conozco no me diga ya lo conocé si ay a mi me encanta que vengan todos mis sobrinos ay que vengan ay la finca se pone alegrísima alegrísima y la mesa es alegrísima ya tengo listas veinte gallinas para cocinar en las vacaciones en otra semana comienzan a venir mis sobrinos ay que alegre que alegre de modo aníseto que no solo vas a darle la lata a mi hermana la gelipa sino que te llevas también a larganas a saso ese sinvergüenza de carilara pues si así que así es y listo y mi tía felipa me quiere oyo mi tía felipita me quiere yo también te quiero te quiero ver muerto de una vez sinvergüenza miren esta libreta que tengo allí dice tío pancrasio y si me sigue jodiendo le voy a quitar el tío le voy a borrar quita si yo me voy a sentir más feliz además mi tía felipita los espera muy contenta ella ya le dijiste a carilara que ahí no hay guaro hombre que friegas que al pobre carilara hombre tío además que no hay guaro pero el que lleva uno es su pachita pues así ay carilarita carilarita la vez pasada me acuerdo que lo emplearon era almuercero en la finca almuercero si y en cuanto le pusieron un poquito más de sueldo se acabó sabes lo que pasó que el aumento que le dieron lo compraba en guaro por eso es que siempre anda su pachita en la bolsa si pero es una pachita chiquita chiquita con que van a ir a beber guaro a donde la gelipa no 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 eso no lo consiento es un tío y todo eso son bromas hombre no que va y nosotros solo llevamos los instrumentos hombre eso es todo la guitarra para alegrarnos un poco bueno eso es diferente porque guaro no ni quiere a dios ni lo conoce no 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 pues nunca lo has visto no tío no pero te lo has tragado bueno así cuando el cumpleaños de uno pues ha sido un cumpleaños pues si un cumpleaños pero no pero no que ya dijéramos que todos los días no porque carelarita solo bebe dos veces en el año cuando cumpleaños él y cuando cumpleaños yo si no es invierno y verano que se hartaguaro que árbaro si no carelarita pobrecito la nació torcido el muchacho porque nunca va enderezar esa rama es que él se agarra al dicho que dice albor que nace torcido nunca su rama endereza decime una cosa con seguridad no van a llevar guaros pues le digo que no bueno porque si no ahora mismo le escribo a la gelipa y le digo que apenas lo vea tomando un trago lo mande de vuelta no se que árbaro como no hombre no si eso no que va a ser no nosotros somos de alcohólicos de anónimos está listo es listo es poco mi amiga sa 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 su carelarazo llegó carelara como siempre tarde y con su voz aguardentosa y esa cara de búho que tiene hola don pancracio gracias por gracias por por saludarme tan cariñosamente verdad que si y usted no va a ir con nosotros a donde allá anda no 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 dime con quien andas y te diré quien eres don pancracio no yo me cuido mucho de andar con vagos verdad pero con nosotros no este mi tío pancracio solo es de ofenderos hasta ofendiendo no no carelara no no que ya las bestias están listas hombre yo voy a mi caballo el sultán no sabes y yo en el mío en el rojo verde y esos son caballos no mi que será no dale yo caremula que caballos solo tienen la figura porque se están cayendo de hambre quien los aguante en estos caballos carelaraz oye quien los aguante enamorando a las hipotas y empleadas de mi tía felipita quien los aguanta munul munul No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y más aún cuando vieron a la Ciprianita, una cipotona que era ayudante en la cocina. A mi seto, ya la viste hermano. ¿Qué? Mira a la Ciprianita, tan linda la cipota. No me gusta. ¿Ya? No me gusta. Sí está bonita. No me gusta. No, hombre. Supiera, baboso, que ya la tengo palabreada. Tengo bien trabajada, pero no quiero que Caralara se dé cuenta. ¿En qué estás pensando vos, hombre? No, no me gusta la chavaleza, no. No me gusta la Ciprianita. Qué bárbaro, hombre. Si está como Paco. Como lo que vos querrás, pero no me gusta. Está bonita. Y supiera Caralara que tengo cita con la Ciprianita ahora a las 10 de la noche bajo el tamarindo. ¿Qué decís, Aniceto? No, hombre. Ah, te digo que no, porque yo... ¿Cómo? Ah. No digo que no me gusta la Ciprianita. Pues a mí sí me gusta, está linda para que no. ¿Te gusta? Claro, hombre. ¿A vos no te gusta? No, no me gusta. Qué bárbaro, Aniceto. Qué bárbaro. Si tiene una carita de ángel. Un cuerpe... Mirale el cuerpecito. Mirale la cintura de avispa que se gasta. Hombre, ¿no querés que le pongamos serenata ahora? No, 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 ni quiera yo, mi tía Felipita se pone arrecha. No, ni estés pensando en eso, odio, no. No, no, no hay serenata. No, no hay serenata. Pero, hombre, ni... No, hombre, hasta dije que no, odio. Háseme un bola, hombre. No, hombre. Está bien, pues, hombre, está bien. En realidad, ya había enamorado a la Ciprianita, Aniceto, y tenía cita con ella aquella noche. Ya tenía todo calculado. Se iba a levantar sin hacer ruido. Iba a caminar a lo largo del corredor, descalzo, para no despertar a la tía Felipita. Y se iba a ver con la muchacha bajo el tamarindo. Cuando eran las días y todos dormían, Aniceto puso manos a la obra. Ya todos están durmiendo. La Ciprianita debe estar esperándome bajo el palo de tamarindo. Ya es hora. Ya es la hora. No, 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 ya voy, ya voy. Comenzó a caminar en la oscuridad, despacito adivinando el camino. Pero a Aniceto se le vio olvidado un detalle. Se le olvidó el montón de tarros, guacales, latas viejas, y todos los artefactos que... Con los que llegaban a comprar la leche a la tía Felipita. Y en el silencio de la noche, tropezó con aquel tarrerillo. ¡Ay, mamita linda! ¡Ay! Se va a despertar mi tía Felipita. ¡Ay, me tromperé con los tarros! ¿Quién anda allí? ¿Quién anda allí? Ay, yalaka. Yalaka. Se despertó mi tía Felipita. ¿Quién anda allí? Voy a amigar como gato, para que mi tía Felipita crea que son los gatos. Eso es, voy a amigar como gato. ¡Meow! 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 Aniceto maulló igualitito que un gato. De tal manera que la tía Felipita se quedó tranquila. Aniceto respiró aliviar. ¡Ay, mamita linda! No me acordaba de los perros. Yalaka, otra vuelta. Ellos creen que soy gato. ¡Ay, mamita! ¡Ay, tía Felipita! ¡No matan los perros! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Tía Felipita! ¡Me matan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sopocan mi sector! Tía Felipita. ¡Ay, ya sé lo que andaba buscando a un tío. Andaba buscando a un tarro. ¡Que que que... ¡Irespetuoso! ¡Sin vergüenza! ¡Me explica, letillita! Yo quiero que un tarro... ¡Y a tú le me dijo que si te porté a un tarro! ¡Ay, ay, ay! ¡No, tía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quede, diaca! ¡Me libro el pancráneo y me cae la tía Felipa jodida! Parche auténtico, guicho. Por eso no hay que andar en maldades, hombre. Hay que hacer las cosas con claridad. Sin maldad. ¿Estás claro, guicho? ¿O que vos solo sos nubarrones? Esa tu vida parece... Pa' ese pizarrón. No hay un poquito de claridad. Si quieren, en que le pongas tiza, hermano. ¡Ay, no, ven! ¡Vamos, hermano!